Lo que está Y con este tema le damos luces románticas joven Lo que está Que he equivocado Venga San Pablito Venga San Pablito Suscríbete a Jomis Solidero TV ¿Cómo se llama el número? Luchas Se baila brincando, jalando Bravo René Willy Chora Mati Toño Ergas Efra de parte del Conejo Por los malditos pollos Creo que está Equivocados estamos yo con ella y tú con ella ¿Cómo se llama? Equivocados estamos yo con ella y tú con ella ¿Cómo se llama? Yo no comprendo cuál fue la razón Hay que dejar Todos los que comenten errores No nos equivocamos Pues la verdad Te sigo No nos arrepentimos La verdad Te sigo Españando Pues la verdad Me dice la voz del diablo Que yo sin ti Que yo sin ti no puedo Más en especial para el idioma Más en vida Rami Los sonidos de examinador Más en vida Me dice la voz No me dice la voz Toda la banda de Dixé Con las caritas con el Me dice la voz Perdona Pues yo te quiero Y por seguir Sabrán Guitarrota Guitarrota de la cumbia Ven que hemos pegado Cholideros activos de Ven que hemos pegado chuchito Dedícanse a la banda de San Pablo Que equivocados estamos Yo con ella y tú con él Que equivocados estamos Yo con ella y tú con él Yo no comprendo cual fue la razón Hay que dejar que te pinta con mensajes Y démonoslo Oye que te pinta con mensajes chuchito Pues la verdad te sigo queriendo Pues la verdad La verdad todavía te extraño La verdad no puedo fingir Que yo sin ti no puedo vivir En esta vida me falta tu amor ¿Cómo se llama el número? Me he equivocado Perdona Pues yo te quiero ¿Cómo se llama? Me he equivocado Perdona Pues yo te quiero Ángelo que también se equivoca mi compadre Oye dice Todo el destino no decidas de esa Tengo amantes por naturaleza Todos los santanderos Chabacos del futuro Matos locos Trece Angelitas de la muerte Manda es unida Patiki y el neto Moreno, Gordo, Fili y Chuchi Barraza o aquí Estor El famoso Nicander Estor Largan en el centro Y te pones Falta tu amor ¿Cómo se llama? Me he equivocado Perdona Pues yo te quiero ¿Cómo se llama, hijito? Me he equivocado Perdona Pues yo te quiero Y te enseñe Oye, ¿qué son? Te, 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 te De la copia Guajaca, México Me he equivocado Y no podía faltar Te equivocamos La reina del sabor La reina del sabor De la sesenta y cuatro Se ha reducido Te equivocamos Es El saludo Para el sonido encantador Y ojetos flores La banda de Guamanta Un saludo compita Que dejar nuestros egoísmos Y de modos en la oportunidad Pues la verdad te sigo queriendo Pues la verdad te sigo enseñando Pues la verdad Te maternita para enamorado Sin ti no puedo vivir Para decepcionado Dejao Cuando me he equivocado Perdona Pues yo te quiero Te complace Tienes de final de nuestra historia La banda del barrio del Calvario Yo te quiero Comprita señor Otra vez Otra vez Vamos a ver 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 Con las manos en el aire Vamos a ver Con las manos en el aire Vamos por arriba Van a tu bailando Siempre con el barrio Se va Lo que es lo que está Señores, señores Chucho Barbosa Lo que está Lo que está